Muy buenos días, casi buenas tardes ya, amigos y amigas del canal de Huerto del Cura. Por fin hemos podido dar un tratamiento a nuestras tomateras, a los pimientos, a la perejana, a todo, porque ya estaba un poco preocupado por el tema de las lluvias. Parece tratar de las tormentas, pero bueno, no da tiempo a tratar. Yo creo que van a pasar por lo menos dos o tres horas y no vamos a tener ningún tipo de problema, ya que hemos tratado con sistémicos. Hemos dado para el Mildiu y Alternaria y tal, hemos dado un pase, le hemos dado también para el minador y le hemos añadido un poco de calcio que le has dado a la mezcla y le hemos puesto también para la tuta. Entonces, bueno, hemos dejado todo bien mojado y ahora mismo estamos ya un poco más tranquilos, porque en verdad tenemos aquí muchísimas horas de trabajo invertidas y nos daba miedo de que se nos fuese al traste por culpa de la lluvia y de no poder llegar a tratar. Pero bueno, ya lo hemos hecho, hemos tratado con mandipropadina para el Mildiu, le hemos puesto espintos para la tuta, hemos puesto abamectina para el minador y bueno, hemos tratado también las calabazas que le hemos tratado con para el oidio. Y bueno, ahora mismo lo tenemos todo en orden. Esta tarde lo que vamos a hacer va a ser terminar de liar las tomateras, porque han crecido una barbaridad estos días que no hemos podido entrar al huerto y aprovechar si no llueve, si no llueve, aprovechar para quizás montar otra línea de paramedones, aunque no sé por qué no nos queremos quedar sin espacio, porque aquí enseguida, en finales de julio, a primeros de agosto, empezaremos a plantar nuestras coles murcianas, empezaremos a plantar escarolas si está disponible, empezaremos a plantar también coliflor temprana y entonces, claro, no nos queremos quedar sin sitio. Además de ello, en agosto también tenemos que empezar a plantar las patatas, la segunda postura que ponemos en agosto. Esta mañana, bueno, ya lo vimos ayer, que las patatas que plantamos hace unos días ya están naciendo, pero claro, solo tenemos ahí una línea. Entonces no nos podemos quedar sin espacio para plantar, aunque sea, tres o cuatro líneas de patatas, porque luego nos gusta coger en diciembre esas patatas nuevas y ya con esas aguantamos hasta que volvemos a arrancar en mayo, como hemos arrancado esta temporada, ¿vale? Entonces, como tenemos aquí puestos los pimientos, las berenjenas, los tomates, todavía nos queda por poner una línea de tomates, de los tomates delimidos, entonces, pues claro, si plantamos más melones no vamos a tener espacio porque tanto el melón como la sandía no ocupan mucho espacio y nosotros tenemos el espacio bastante limitado. También queremos plantar otra línea de judías. Ahora, cuando arranquemos los ajos, es que los llevamos todos cubicados, esto es como el tetri. Vamos poniendo piezas conforme van saliendo los huecos. Entonces tenemos donde están los ajos que, cuando arranquemos los ajos, ahí y la cebolla tierna que tenemos ahí, ahí podemos poner una fila de judías que vamos a poner al lado de la que tenemos ya e incluso si esa está muy deteriorada ya la vamos a arrancar y vamos a poner dos líneas juntas y una tirada, que nos va a resultar mucho más fácil. Vamos a tener que dejar una línea para los tomates delimidas para hacer esa plantación y sacar semillas de esa variedad antigua de tomates ya que nos dieron esa opción y nos hicieron ese pequeño encargo, pues tenemos que intentar por todos los medios que salga adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos plantado calabazas prácticamente y sandías en los huecos de los árboles donde creemos que tenemos luz. Entonces, una vez que hagamos eso, lo que vamos a hacer va a ser dedicarnos por entero a estar injertando y arreglar el vivero, a ponerlo en surf a todo para que este invierno esté todo en perfectas condiciones. ¿Vale? Entonces, os voy a hacer unos vídeos de conforme vayamos injertando. Ah, también tenemos pendiente de hibridar unos tomates, a ver si este fin de semana nos deja el tiempo y podemos hacer ahí un par de cruces del tomate que tenemos aquí, del noria grande. Queremos volver a hibridarlo con óptima para ir fortaleciendo la semilla. Y el de pera que hemos plantado, que nos está dando un resultado excelente, nos gusta mucho ese tomate de pera. Lo que vamos a hacer con él va a ser intentar hacer un cruce con tomate rosa a ver qué tal se nos da una pera de tomate rosa, a ver si podemos conseguirla. Es complicado, pero bueno, como son pruebas rápidas no tenemos que esperar. No es como, por ejemplo, en la prueba que tenemos aquí hecha de nestarina y paraguayo para intentar sacar una platerina. Eso es bastante más complicado. Ya no es que sea complicado, es el tiempo que lleva, porque daros cuenta que ahora ese fruto que ya tenemos ahí, que está engordando, que está muy bien, está genial, tenemos que coger, dejar que madure por completo, sacar el hueso, germinarlo, plantarlo, y esperar a que tengamos la suerte de que nazca y entonces esperar a que dé fruto y ver qué fruto nos da. Igual, después de todo ese proceso, la polinización no ha servido de nada y es un tiempo perdido. Pero bueno, nunca el tiempo es perdido, son cosas nuevas que experimentamos y merece la pena mucho hacerlas y experimentar porque en verdad en la agricultura todo lo que hagan nuevo conlleva una ilusión tremenda de que salgan las cosas bien. Os voy a mostrar cómo va el paraguayo UFO 4 que es una maravilla. Fijaros qué tamaño va tomando. A ver si se ve por aquí. Mirad, está tomando color, pero bueno, aún le falta. Esto le falta todavía. Está tomando color y vamos a darle un pase con Karate Zeon para la mosca. Ya le hemos dado con Spintor, pero no fiándonos mucho le queremos dar un pasecillo con Karate Zeon mañana. Os voy a mostrar ahora, vamos a cambiar el rumbo del vídeo y os voy a mostrar el calibre directamente. Fijaros qué calibre que tienen estos paraguayos y todavía, esto le falta todavía 15 días. 15 días, bueno, ¿eh? No sé qué pondría aquí para... A ver, para que mostraros la diferencia de calibre. Fijaros. Le faltan 15 días todavía y fijaros qué calibre. Ya sé que el paquete de abaco no es lo mejor para poner como muestra, pero es que no lleva a mano nada. Pues ya veis y produce, pues ya podéis ver, ya podéis ver que es un paraguayo que merece muchísimo la pena tener en casa para consumo propio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el sujeto en cuestión, el que hibridamos y este es el paraguayo que vamos a sacar, vamos a dejar quemaduro hasta el final para sacar su hueso. También vamos a injertar una nestarina que nos ha gustado muchísimo, que estamos podando, es una nestarina ya bastante antigua, pero es que resulta ser que los frutos antiguos para mí son los mejores porque de comer están geniales. Es una nestarina de carne blanca, ¿vale? Es una nestarina de carne blanca que le faltan unos 15 días para la recolección y es súper, súper dulce. Ya la probamos el año pasado y bueno, vamos a injertar ahí unos pequeños árboles, dos, tres, cuatro árboles vamos a injertar para poder tener luego aquí un árbol madre para poder sacar plantas porque sabemos que esa nestarina el que la pruebe le va a gustar muchísimo. Estamos intentando recuperar variedades antiguas que no lleven rollarty más aparte las que haya con rollarty que nos gusten, que también se pueden ver pero la inmensa mayoría de frutas que se están sacando nuevas no tienen nada que ver con las frutas antiguas. Bueno, pues nada, ese es el rumbo a seguir del huerto ahora mismo. Os dejo aquí este vídeo y esta tarde vamos a preparar el consultorio que hay un montón de preguntas. Seguimos elaborando la lista de los árboles y de las semillas de las habas que nos estáis pidiendo para que nadie, nadie se quede sin ella y nosotros no fallamos porque todo lo que no apunte es verdad que la tecnología me supera. ¡Nos vemos!